Francisco de Macorís, Carilín Chavebe, vía Skype, con quien vamos a conversar, ¿verdad?, sobre su función y sobre, ¿verdad?, hay que decirlo, yo lo voy a decir, sobre el protocolo de vestimenta también, que fue un tema que se debatió la semana pasada, y otros temas importantes del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Yo me río porque quizás no es un tema, ¿verdad?, pero hay que tocarlo. No deja de ser importante. Creo que el inicio de una gestión deben tenerlo claro. Sí. Carilín, buen día. Muy buen día para todos ustedes. Un saludo muy exclusivo. Este es mi primer programa como regidora electa. Como tiene que ser. Sí. Entonces, sobre ese tema, el tema de las medias y los tenis, realmente nosotros somos personas muy apegadas a las reglas y a lo que tiene que ser la disciplina, pero realmente, por el tema de la pandemia, y siendo realmente, totalmente honesta, no tenía el conocimiento sobre específicamente el reglamento de la solemnidad de eso, porque casualmente ese mismo día, que fue la primera sesión, nos entregaron este pequeño reglamento. Pero, muy aparte de eso, quisiera hacer énfasis en que lo importante no es lo que uno lleva en los pies, sino lo que lleva en la cabeza, los planes, y de la manera que uno quiere trabajar junto al pueblo de San Francisco de Macorís y al señor alcalde. Con esto quiero decir que no volverá a suceder, ya que nosotros no queremos venir a cambiar cosas que han estado desde siempre como reglamento, sino que queremos hacer una nueva política municipal. Nada que ver con medias, ni con zapatos, ni nada por el estilo. Karilín, dicho esto, porque entiendo que el tiempo, ok, eso es importante, pero debemos aprovechar tu participación, más allá de unas medias y demás. Hablas de planes, de una nueva forma de hacer política en San Francisco de Macorís, ciertamente a nivel de regiduría entiendo que lo necesitamos. Tenemos una cantidad de regidores que entiendo que no han cumplido con nuestras expectativas durante muchos años. Cuando hablas de nuevos planes, nuevas formas de hacer política, qué te refieres, qué piensas hacer, cuáles iniciativas tienes, cuál es tu visión. Son varias preguntas, pero es para que de alguna forma hagas una suma necesidad. Muy bien. Fíjate, desde que comencé mi campaña, me enfoqué en la parte de ser más inclusivo en los sectores, llegar más a los sectores, ya sea una vez al mes o dos veces al mes, porque de la única forma que uno sabe, nosotros somos representantes del pueblo, y de la única manera que uno sabe su sentir es yendo a esos lugares. Pero como planes específicos, estoy muy enfocada en crear un departamento internacional o en someterlo, porque realmente no depende de mí, pero someterlo y conversarlo con los demás colegas y con el alcalde para el gestionamiento de algunas becas internacionales, de máster y ese tipo de cosas. Para, por ejemplo, ahora mismo, después que termine con ustedes, iré hacia la cancillería, porque yo fui a una de esas en Madrid e hice algunas relaciones, algunos contactos, que no tienen nada que ver con partidos políticos, sino con, o sea, el contacto que hice no tiene nada que ver con si está uno o si está el otro, sino con el deseo de involucrar jóvenes con cierta preparación para seguir reforzándolos. Yo fui a uno de gestión pública, el cual aprendí muchísimo y quisiera que eso pudiera llegar a los demás. También hablé sobre la parte del tránsito, trabajar en una aplicación para mejorar el congestionamiento, de que podamos observar qué área está libre, qué área está más congestionada para circular y para los parqueos. Ese tipo de cosas conlleva tiempo, obviamente. Mi primera sesión fue en la semana pasada. Primeramente tenemos que, como uno dice en un buen dominicano, cogerle el piso, seguir asistiendo y ver cómo se proyectan las cosas. Ya las he conversado con los colegas del bloque del PLD, que son mis aliados. Y nada, la idea nuestra en el ayuntamiento no es ir a entorpecer. Lo que esté positivo y que estudiemos, que nos influye de manera exitosa a nuestro pueblo, lo vamos a apoyar. No importa quién lo someta, igualmente que lo que no. A eso me refería con una nueva política. Galilí, Galilí, mira, independientemente de un proyecto de un departamento internacional para procurar becas, eso es algo que tú lo puedes conseguir con tu líder político, que es el canciller. No hay muchísima dificultad con eso. Yo pienso que uno de los temas más importantes que tienen ustedes en el ayuntamiento, en la sala capitular, es el tema de la corrupción. Tanto es así que durante todos estos años terminó el municipio tirando una línea divisoria entre el Ejecutivo y el Consejo de Regidores, porque se entendía que allí había mucho más. Estoy de acuerdo contigo. Y se comentó muchísimas, muchísimas, muchísimas veces. ¿Qué van ustedes a hacer? ¿Qué va tú a hacer? ¿Qué tú piensas proponer para blindar de alguna manera el ayuntamiento que no se siga chantajeando a constructores, chantajeando a gente, acusando sin saber de lo que se está acusando? Bueno, todas esas cosas que pasan ahí. Sí, ahí sí me tendrán de frente, con mi participación, y no solamente la participación, sino con la voz de alerta, porque cuando uno calla también se hace cómplice. Exacto. Entonces, por esa vía iría a mi comportamiento. No le puedo decir específicamente, mire, yo voy a hacer esto, esto, lo otro, porque como decía anteriormente, hay que dejar la bola correr. Todo eso que usted dice de la corrupción ha estado ahí por mucho tiempo, y todos lo sabemos, porque lo escuchamos, aunque no seamos parte del ayuntamiento ahora. Ahí solamente hay tres regidores, repitiendo. Dentro del PLD está Doña Fini, y está Gianni Ventura y Evelyn, después todos somos nuevos. Entonces, deben darnos la oportunidad de comenzar a actuar. Y el pueblo nos irá juzgando. Digo nos, porque somos 13. Ahora, mi comportamiento de mi parte no se va a prestar para ese tipo de cosas. Ni lineamientos, no, que mire, que el partido bajo una línea, sí, pero si yo no estoy de acuerdo. No, las cosas no son así. Ese es el criterio personal que nosotros tenemos. Y, obviamente, uno lleva su criterio personal a donde quiera que va. Cuando yo entro ahí, sea en tenis o sin tenis, es con la misma idea. Fulvio. Buenos días, Carilín. Gracias. Buenos días, Carilín. Fulvio Ureña. ¿Cómo estás, Fulvio? Mis afectos para ti. Siempre. Este, quería saber si tú tienes algunos planes definidos para la juventud de San Francisco de Macorís, ya que representa ese sector. Fíjate, lo que la juventud de San Francisco de Macorís necesita es velar, porque el presupuesto anual del ayuntamiento, destinado para educación, salud y género, por ejemplo, que sería bastante bien para mí lo del género, es que se ejecute y que se lleve a cabalidad. Sobre todo, me interesa mucho el del deporte. Aunque nunca he practicado ninguno, pero durante mi campaña vi la mayoría de instalaciones y ese tipo de cosas en condiciones deplorables. Realmente, eso es lo que la juventud de San Francisco de Macorís necesita, aparte de una fuente de empleo, pero ya ahí yo no podría decir, yo voy a crear fuente de empleo, porque eso ya sería una politiquería. Sabemos que no, que no lo voy a cumplir. Bien, hola, Carilín, Francis Rodríguez. Francis, ¿cómo estás? Bien, y tú, esperando que tengas éxito en tus proyectos. Te puedo asegurar que si lo manejas así, en el cumplimiento de la norma, lo puedes lograr. Hay una parte que hablaste que a mí siempre me interesó y fui presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales. ¿Ya te designaron primero como presidenta de esa comisión? Tú sabes que no. Yo creo que yo, si tienes... ¿Cómo así? ¿Cómo que tú sabes que no? O sea, digo que él se lo debe de imaginar, porque él conoce cómo es el funcionamiento. ¿Eh? ¿Quieres saber en qué comisión a mí me nombraron? Sí, eso es. En la de enlace con la peña, con el municipio de la peña. Ah, como asesora. Sí, como asesora. Eso es por la cuestión de los partidos políticos y eso. No, no, es que hay una situación. Esa... Los municipios, los municipios cabecera son la evaluadora, la fiscalizadora de las gestiones de los distritos. Pero yo me refiero a por qué no la ponen, por ejemplo, en otra comisión. Claro que tiene que ir a otra comisión porque no creo que dan... ¿Se incluye la parte política, partidaria? Bueno. Sí. Yo diría que sí. Sí. Es el presidente que lo... ¿Karilín? Sí. Entonces, tú teniendo esa visión, creo que el presidente debe de revaluar para que te incluyan dentro de la Comisión de Asuntos Internacionales que, vuelvo y repito, ciertamente tiene sentido porque la internacionalización del municipio se requiere. Sí. Sí. Sí, me gustaría conversarlo con él, pero como dije, no he tenido, no hemos tenido el momento porque estamos ante una pandemia que es el objetivo de todos ahora mismo y lo primordial. Correcto. Karilín, vimos que se propuso eliminar la cuestión esta del almuerzo que se daba en el ayuntamiento municipal, ¿verdad? Lo apoyamos, lo apoyamos. Sí. Pero entonces, partiendo de que se hablaba de más o menos medio millón de pesos al año, cuando ustedes tengan una sección que se extienda, ¿qué van a hacer? Paran, van a su casa, comen y vuelven. Por ahora, por el tema este, hemos quedado en, el tema de la pandemia, hemos quedado en llegar muy puntual a las nueve de la mañana y concluir antes de la hora de almuerzo. Pero no siempre va a ser así, sabemos que hay sesiones que son kilométricas. Realmente, tu pregunta no la estimamos allá y no sé si iríamos a comer o si mandaríamos a comer. ¿Tú sabes por qué no estimaron eso? Porque fue una medida populista. Sí, verdad, porque lo primero que tienen que ver es que una sesión no puede tener un tiempo determinado en sí misma porque hay temas que se extienden y aunque, por ejemplo, no todos los días se coman, pero presumo que, tú sabes. Algo que tiene que librarse, Karilín, es de que van a haber muchas propuestas de esas populistas haciendo creer que ahí es que está el problema del ayuntamiento. Sí. El ayuntamiento y los regidores requieren de ese momento y de darle continuidad hasta finalizar. Si tienen que comer, que coman ahí. Claro. Es decir, que eso no afecte en nada el presupuesto del municipio, ¿eh? Lo que no puede haber es rojo y franca chela. Tú sabes que... Franca chela no. Ni llevar para su casa. O sea, eso es para un agasajo ahí el día de la... Y es dos veces a la semana. Al mes, perdón. Es como que está al mes. Tú sabes que me preocupa y creo que puede ser una muy buena... Un buen trabajo tuyo porque tu plataforma fue básicamente con la juventud. Es el tema de la cultura. Es el tema de las bellas artes. Por ejemplo, nosotros tenemos una serie de animadores culturales que andan dispersos por y artistas que andan dispersos por ahí, que no tienen una concentración. Aquí se está trabajando, hablando... Yo toqué ese tema, don Amado, en la campaña. El de... Porque me preocupa porque eminentemente vengo de una familia que... De artista, de artista. Y me preocupa por lo mismo porque veo personas de ese medio que te dicen, yo fui a Santiago, ¿no? Porque tengo que ir a la capital porque no tienen el espacio, como usted dice, allá en el municipio para el desarrollo. Lo toqué y dije que era una propuesta que se ha repetido bastantes veces en otras personas, en otros candidatos, o de lo que tienen que ver con la Plaza de la Cultura, pero que desde nuestro humilde espacio la vamos a seguir proyectando y dando la voz de alerta. Yo pienso que Macorí debiera de tener un museo. Nosotros tenemos historia que no hemos contado y que las nuevas generaciones no la conocen. Y el que tenemos, que es del cacao, la ruta del cacao. O sea, yo escucho más personas de otros pueblos que van que los mismos compueblanos de nosotros. Pero mira, nosotros somos la ciudad que más ha aportado en términos de libertad, de defender la libertad a la república. Siempre que ha habido una milla en la libertad nacional, San Francisco de Macorí ha estado presente. Lo ha estado en toda la historia. Y eso no se cuenta. Entonces, necesitamos que la cultura, y sobre todo tú que hiciste una plataforma electoral en base a la juventud, y la juventud necesita conocer, y la juventud necesita desarrollar ese espíritu, digamos, artístico, ¿no? Claro, claro. Y hay mucho talento. En todos los niveles, en la clase media, en la más baja, en todos los niveles. Así es. Hay talento. Bueno, pues ahí está. Gracias a Carlin Chávez por haber... No, estoy a su orden. Cuando esté más pulidita ya también. ¿Cómo? Quiero que me inviten de nuevo. Y lo tendré pendiente a ustedes para cualquier... Quiero decirles a ustedes y al pueblo que estoy abierta a cualquier observación, a cualquier sugerencia, porque uno no lo sabe todo. Claro. Y desde afuera se ve mejor. Y quisiera que el día que tengan que llamarme, y como dicen, me llaman a capítulo, y me digan, mira, creo que tú puedes hacer esto mejor, o proponerlo esto. Se sientan en plena confianza de hacerlo. Aquí tenemos uno que es experto en eso y que sabemos que lo va a hacer constantemente cuando vea cualquier situación. Francis Rodríguez, que... Siempre para instruir, no para dañar. Así es. Y tiene toda la potestad para hacerlo. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias, Carilín. Bueno, gracias. Muchas gracias, Carilín. Chávez, regidora. Un abrazo para todos. Gracias, gracias, igual. Muchas gracias, Chico Mira. Un abrazo San Francisco de Macorre.